Bueno, vamos a trabajar en repertorio un arreglo de Queen, que es también de la Orquesta Infantil de San Fernando. Un arreglo que está en la tonalidad de mi menor y la métrica está en cuatro cuartos. Ya, vamos. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, y... Sol, fa, tri, 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 tri Mi, 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 y. Re, 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 si, la, sol, mi. Ya, trabajemos esto, pero suelto. Separemos. Re, 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 si, la, sol, mi. Vamos, tres, y. Re, 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 si. ¿Más de dónde te hago? Sí. Primer dedo, ahora, sol, mi, bien. Una vez más. Tres, y. Re, 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 si. El dedo. Acuérdate de poner el do con uno. Tres, y. Re, 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 si, la, sol, mi. Ahora, trabajemos por tiempo. Re, 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 si. Tres, y. Re, 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 si. Bien. Pero solamente hasta el sí. Ajá. Y después hacemos la, sol, mi. Sol, mi, en el sí no es eso. Ya tenemos. Tres, y. Re, 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 si. Ahora, la, sol, mi. Bien. Ahora vamos a verlo. Tres, y. Re, 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 si. La, sol, mi. Bien. Ahí sí. Entonces ahora vamos de dos compasantes. Un, dos, tres, y. Mi, mi. Mi, mi. Mi, mi. Mi, mi. Re, re, si, la, sol, mi.